Escuche eso. Te voy a cantar una canción del disco. Una de las canciones que más me gustan. Es una canción que escribí para mi país, Colombia. Fue un ataque como de tristeza, angustia, que no se podía ir porque era medio caro y entonces no podía ir y había pasando muchas cosas en la llama y acá se hablaba un poquito mal de Colombia. Era un conflicto, ¿no? Entonces era escribir la canción medio... o medio diciendo, bueno, vamos para adelante. Entonces me levanté era un buen día y dije, bueno, vamos hacia adelante. Entonces la canción se llamaba Hacia adelante y la canción que iba a escuchar. Patria mía, deja de llorar. Voy desde lejos, pero del alma. Canto a tu cielo el sufrimiento que hay en tus luces. Hasta que algún año traiga de vuelta la paz. No llores más. Patria mía, no dejes de amar. no llores más. Yo porque comprendo Todos tus miedos. ¿Acaso entiendo? No. Porque te quieren callar. Por eso hoy caminaré en los campos de antes. Reviviré mis sueños, soy agonizante Reconquistaré amores grandes Y si mi vida ya no es la de antes Por siempre yo caminaré hacia adelante Ya llegará ese día en que la libertad Venirá su manto sobre esta tierra Y crezca en ella El respeto y la verdad Por eso hoy caminaré los campos de antes Y reviviré mis sueños, soy agonizante Reconquistaré amores grandes Y si mi vida ya no es la de antes Por siempre yo caminaré hacia adelante Caminaré los campos de antes Yo reviviré mis sueños, soy agonizante Reconquistaré amores grandes Y si mi vida ya no es la de antes Yo caminaré hacia adelante Hacia adelante Adiós